...está precisamente Carreño, Jan Jiménez está en el área, Arroz Esqueloto también Intenta Carreño una de las últimas Se viene Rojas Creo que Cadenagui se quedó muy dolorido en la posición defensiva, están pidiendo auxilio para Cadenagui Creo que tiene un problema en uno de sus hombros, ¿eh? Aparece Rojas, que mierda hizo Rojas, mira Rojas, mira Rojas, mira como la pico Rojas Brazo de River A los 43 minutos Sella la victoria del equipo visitante, Ricardo Imael Rojas River 3, Boca 0 ¿Dónde se fue el defensor, no? ¿Qué bien que definió sobre la salida del arquero? Lo estaba tapando o tratando de trabar, Crosa Allí está llegando, ven uno de los entrenadores y él, antes de que llegue el defensor y ante la salida, adelantada del arquero Hasta el borde del área chica, pica esa pelota y marca este tanto, hermosísimo para River que define, claro está, el partido Allí lo están asistiendo precisamente a Cadenagui Hoy lo están asistiendo precisamente a Cadenagui Y ya lo están asistiendo precisamente a Cadenagui